Sí, en realidad estamos hablando de un brote que está circunscrito a barrios de Pedro Juan Caballero y estamos trabajando activamente para controlar el brote. También estamos haciendo investigaciones en los departamentos vecinos para ver también si estamos teniendo algún caso aislado. Hasta el momento lo que sabemos es que esto está circunscrito a Pedro Juan Caballero, pero tenemos que tener en cuenta que desde el 2015 nosotros estamos teniendo circulación activa de zika y chikungunya, solo que nuestro país tenía el chikungunya una característica en cierta forma particular que se localizaba en Asunción Central y Paraguay. Ahora estamos teniendo claramente un brote en Pedro Juan Caballero, lo cual indica que ese comportamiento ya no es así. ¿Podría decir entonces que es un peligro teniendo que toda la ciudadanía está expuesta a esa enfermedad? No podemos decir porque en este momento el brote está circunscrito a Pedro Juan Caballero. Nosotros estamos intensificando todas las acciones para controlar ese brote allí. No podemos hablar de que hay ese peligro en el resto del país porque en el resto del país no estamos teniendo esas circunstancias. ¿Pero sigue la alerta entonces que le le va? Sí, seguimos. Nosotros no hemos dejado de tener una alerta en el sentido de que estamos en este momento en reducción en lo que se refiere a dengue en Asunción y Central. No estamos teniendo disporción a otras regiones y estamos en este momento con un brote activo circunscrito a determinados barrios de Pedro Juan Caballero. O sea, la situación actual. Doctora, ¿podría mencionar los síntomas de chikungunya y cuáles son las consecuencias fatales que provocan en la persona? Mira, chikungunya en realidad su manifestación más clave es el dolor articular. Empieza con fiebre, con ronchas también. La fiebre suele ser generalmente alta, seguido de un dolor en las articulaciones. Esa es la diferencia del dengue, en donde el dolor principalmente es muscular y en el caso de zika que se manifiesta más por roncha. Ahora, acá lo que tenemos es un dolor articular que en algunos casos puede evolucionar a la forma subaguda. ¿Qué quiere decir? De que el cuadro, el dolor articular no pasa a las una semana, diez días y ahí continúa aproximadamente unos tres meses. Y en algunos casos muy raros en nuestro país, realmente tenemos muy pocos casos, se puede llegar a la forma crónica que puede incluso llegar a durar dos años. Desde enero hasta la fecha, hemos trabajado de los 68 barrios de Asunción, 42 de ellos, o sea, el 62% de los barrios fueron trabajados. Se ha podido ingresar a las viviendas con un total de predios individualizados, 68.000. Solamente en el 60% de ellos se ha podido ingresar y el 40% no pudieron ser inspeccionados. El 82% de los barrios, los cuales hemos llegado, recibieron bloqueos químicos. Sin embargo, del total de criaderos, el 86% de los predios infeccionados se hallaron criaderos en Asunción. La razón, dirían, por la cual no hemos podido ingresar, ya hemos repetido varias veces, es que el 63% de las casas se mantenían cerradas, 26% renuentes a que pudiéramos ingresar. En total, según el tipo de criaderos, en todo este tiempo se han contabilizado un total de 741.788 criaderos. Con relación al Departamento Central, también desde enero a la fecha, de los 19 distritos existentes, se han trabajado en 14 distritos, o sea, el 74% de ellos fueron trabajados. El total de predios fue de 38.607. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!